¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Conker, las historias externas en español! Y hoy vamos a ir a por la de Mune Shige, otra de 17 reinos, otra vez. Hace tiempo, los señores de la guerra de Ransai se decidieron juntas si va a ser hecho para determinar la fuerza de los guerreros chugios. Un guerrero sería el seleccionado, le daría un castillo y tendría que demostrar su fuerza. Los señores de la guerra no los ayudarían. No vas a hacer batallas por los castillos, es como un juego, pero no significa que puedas perder. ¿Lo entiendes, no Mune Shige? Perfectamente, sé que tú te sentirás así. Sé que la persona en unirte a seis ganas. Esto puede ser un juego, pero sale el que voy a conseguir la ambición para un tejido guinchillo. Muy bien, Mune Shige tiene que conseguir 17 reinos. Pero... Tengo una buena noticia, Mune Shige cuenta con cinco reinos, digo tres reinos. Solo que tenéis que fijar bien quiénes tienen las armadas. Dita sea, dita sea... Para la primera armada que quiero ir a por ella, es muy poca posibilidad. La única que puedo ir a correctamente es la de Han Solo. Y aún así, no veo crudo. Solo tengo que recomendaros una cosa. Llevar seis guerreros... ...buenos. Y sustituir debles. También recordad la combinación de tipos que debe ser correcta. Tres treinta y uno contra doscientos. Atacamos a Han Solo. Total, en esta armada sí podemos conseguir guerreros en la primera ronda. Aunque Han Solo estoy seguro de que no. De todos modos, contra Han Solo. Doscientos de fuerza. Esperemos un enemigo del sapiente. Muy bien, esa es mi armada. Y Han Solo tiene... Espiriton... Venipet... Zubak... Hoagun. Recordad los teletransportadores... ...para atacar. En mi opinión, Sorin debería tomar la bandera por este lado. Y por el otro debería tomarla... ...Akisane. Viendo la posición ahora de los teletransportadores. No lo tengo claro. Pero también hay que tener en cuenta de que Muneshi es volador. Al igual que Kiyo. Bueno, Kiyo no es de tipo volador, es tipo planta. Pero... Teniendo en cuenta el... ...el ideal de equipos... ...la ventaja está clara. Vale, Sandayu toma la bandera. Han Solo se mueve por allí. Yasunaga hace un movimiento concreto. Moriquillo se teletransporta al área... ...a este área. Y ahora vamos a ver. ¿Puedo matar un golpe? Sí. Tenéis 26% de fallos. Pero está nacido, quedan dos. Digo tres. Eres muy fuerte, no puedo competir. Muy bien, Muneshi ahora debería ir acá. Él no moverá la lampilla teletransportadora. Estoy sorprendido tu talento no puedo competir contigo. Muy bien. Lo bueno... ...es que logré cambiarle la habilidad Muneshi previamente al... ...previamente, mejor dicho. Así que... ...tiene una habilidad buena. ...con... ...con... ...quiere también esta celebración... ...para atacar dos veces... ...si matar. Por ahí está Sexo. Cuando esta batalla se acabe, te compraré un buen ponigiri o dos. Así que a lo mejor por mis chins. Vale. Ofrecer ponigiri es bueno. Solo que yo no lo estoy a veces. Vale. Que alguien se ha movido. Marshman. Recordad, Marshman puede ser muy potente. Para pegar un crítico... ...12 PS que quito. 14 quedan. A ver. Muneshi, toma la bandera. Acabamos turno. Hanse tiene 100 de fuerza únicamente. Y acaba de interferirnos. Se mueve muy rápido para ser un buen... ...para ser un Pokémon así. Si le doy por la espalda, ¿habrá probabilidad de matarlo? No. Total Hanse estará claro que no lo iba a conseguir. Ahora que lo pienso, no fallo. ¿Y sabes por qué? Por el Marshman. Toma, crítico. Impresionante. Celebramos. Bandera. Digo, atacamos. Eliminados. Estoy sorprendido de tu talento. No puedo competir contigo. ¿Cuáles fueron guerreros para mí? Y ahora acabamos el turno. Para coger ahora la bandera que nos queda. Primer combate ganado. ¿Ves? El viento no puede ser parado. Y la victoria tampoco. Y cuatro guerreros para mí. En especial un dorado. Tenemos Hanso, Sandayu, Moriquillo y Asunaga. Todos óptimos. Sobre estos todos Hanso y Moriquillo. Yo recuerdo que hay que mantener defensa. Es que los reinos no deben jamás estar desprotegidos. Solo comprobad que tengáis una fuerza media y podréis atacar sin problema. Y como siempre, a guardar la partida. Muy bien. Hemos acabado el primer mes. Pero ahora toca avanzar. No creo que las invasiones comiencen tan pronto. Estupendo. Fijaos bien en las posiciones. Deberíamos cargarnos a Oichi para despejar el área hacia Avalora donde está Gracia con su único ejército. También es buena idea. Solo que tengo que formar dos armadas. Una debería atacar por esta zona. Y otra por otra. Y yo creo que... Moriquillo y este pueden... Excelentemente. Atacar en Craspur. No hagáis esto en casa. Son 88 de fuerza contra 159. Las posibilidades de alguien ganar son... Una entre... Ocho. No quiero ofenderos, pero me acabo de meter en camisa de once varas. O la camisa del tío Lavara. Vale. Starling. Mi chino. Aldino. Es por eso. Con lo que muevo. De esta manera. Vale. Un chichisato se mueve. Hachingo se mueve. Dos se mueve. La estrategia del retropeso es una buena estrategia. También... Puedes realizar el combate, pero... Desde la posición correcta podéis atacar a vuestro enemigo... Sin que sea un estorbe para vosotros. Vale. Por eso... Los movimientos son buenos. Movimiento crack. Dos... No... Lo... Comprobemos. No, pues seguro hace... Ehh... Ehh... Tómate, verdad. En la neocompresencia del enemigo sorprendente. Dita sea, no tengo esa habilidad. Vale, 19 PS. Total, soy así. No tenéis que pensar. 22, 21, 21 PS. CSI, tío. CSI, tío, PSI. A ver si puedo acertar y pegarle tres piedras. Una piedra. Dos piedras. Diez piedras. Y la última, con crítico. Oh, Dios mío, qué fuerte eres, debemos rendirnos. Estamos despejando caminos con velocidad extrema. 20 PS. 19 PS. 18 PS. 17 PS. 16 PS. Y Asunaga, pégame mientras. El 3. 18. 14 PS. Perfecto, podemos matarlos y golpeamos. Palmeo. Dos reinos. Tenemos que rendirnos ahora, pero la próxima vez la victoria es nuestra. Esa es cumplida, victoria es nuestra. Nunca hagáis un caso amigos. Si lo hacéis, me enteraré. Eres. Hay ideas rendidas, o nuestro país, o nuestra casa. No es broma, tíos. Haced lo que queráis. Es arriesgado pero Hay gente que hace peores cosas Como yo ahora que voy a fastidiar unas vidas Marchándome Con algunos guerreros malos Al menos creo Voy a hacer sustituciones Por ejemplo voy a quitar a Sorín Y a nadie más Yo en mi opinión a quien voy a... Voy a mandar Aquillo Junto a Sorín Y voy a mover a Sorín y Aquillo Con dos inútiles Que no tienen nada que hacer Ahora bien Guardaremos Porque esto tampoco Debeis hacerlo en casa Estoy haciendo muchas cosas Que no debería hacer en casa nadie Atacar de esta manera a unos reinos Es una situación muy arriesgada Y no debe hacerse bajo ningún concepto A no ser la experiencia que tengas Vámonos a por media armada de Kai Simple Tichur Pampur Carnivines Ekans Y el fin Endarumata Roggenrola Lamp Lidwick Bueno Lo que teóricamente Es un Pokémon bueno Lo que teóricamente es un Pokémon bueno No como lo que llevo yo Acción esto es malo Repito Y repito con el Y repito con un pito No con No hay esto Nunca en casa Bajo ningún concepto Tiene gracia Que luego toman tu punto débil Y te distorzan la carita Y yo Aquí Este muevo Me muevo simplemente lentamente Para defenderme Esa es mi opinión La 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 En artística Se mueven Se mueven las llamas Sorín se libra Yo me libro Todos nos libramos Esto va bien No lo sé ni yo Tengo que calcular Tengo que calcular Porque como me marcha Que no estoy hecha Papilla Sandallus Nuestro entrenamiento diario Lo dejado Lo toca ahora Esto va por ti No te quites Bien Pistola habla Quedan tres Oh dios Que fuerte Enseñaríamos a ofendernos Pero pensar que dominar Catorce reinos No es fácil Cuesta Vale Y moviéndonos bien Lo lograremos Matemática Kura O sea Están moviéndose tan rápido Si fuera por mi Los amenazaría Tranquilidad Yo machaco Por eso Se me conoce como Rompestiles No Es mentira Tíos Es una broma Lo he hecho bromeando Sobre esa peli Nueva Es que seguramente Todo el mundo ya ha oído Hablar Aumento de ataque Aumento de ataque Tama Tremace Un pastore Lo quiero decir Lo he sacado un poco para Dar confianza Pero Nada menos 80 de oro 30 euros 30 euros Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía 18 Pes 17 16 Dios 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 Mi cara Se fue Y sentadito Yo me quedé Sean Dios Dios Me machacaron la cara Dios mi cara Me fallaba el señor Munchige Inútil No podemos perder Quinchillo Nos metería una buena Y da igual que sea Fatal Es la fe fatal De esto Vale Dejad de mover Estatuas Vale ¿Por qué Sorin Tiene tan mala habilidad? Bueno Tiene Halin Para aumentar el ataque Tres turnos Pero Yo lo que necesitaba Era El Más bueno Gracias O ganamos O nada Aquí no hay Segundos intentos Esto no es un 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 simple Esto es La guerra Adiós Mi cara Me fallaba en mi misión Lo siento Señor Munchige Tú No falles Ahora Tenemos 131 Nosotros Ahora mismo Esta medio armada Decaí Aún tiene 130 De fuerza En sus manos La misma mala Que hagamos Se acabó Estamos Peinantos Caputs Acabados Así que Sorin Va a aumentar El ataque De los dos Solo que Sorin Atacará A Darumaka Eliminado Y tenemos Que rendirnos Por ahora Pero la próxima Ver la victoria Será nuestra Tú también Ahí está Nos queda uno Con el 31 de fuerza Contra 131 Vale Kitsuno Ha retrocedido Pero Sorin Es más fuerte No hay que Preocuparse A no ser Que las Estatuas Protejan Al único Soldado Que queda Vale Llegó tu hora Toma agua Maldita sea La próxima vez Ganaremos Hemos conseguido La victoria Para nosotros mismos No es que me sorprenda Por supuesto Qué mal carácter Tiene Solin No me estáis No tengo fuerza Y se largan Otra vez Despejamos Un poco De camino Guardamos La partida Y podemos Seguir Adelante Atacando Golpeando Lo que sea Me mola Hacer esto Me queda Solo Una armada Por atacar Y bueno Teniendo en cuenta Mi idea Puedo mandar A este Inútil Aquí A proteger Por si Las moscas No Si lo eliminamos Ahora Tengo protegido El reino De ataques Total Viperia Solo puede ser Atacada Por tres Sitios Munishige Hacia acá Tocale Guardado La partida Antes Los enemigos De mi maestran De ser destruidos Exactamente 331 Que tiene Oichi 389 Es un error Haber traído Teóricamente A Hans Opero Es un fantasma Y un fantasma Recordad Todos Es un Unishigan De tomar La rampa Y recordad Oichi Debe ser Destrojada Con Unishige Otros No permitirán Su reclutamiento Vale Se mueve Chacha Oshu Ushato Se mueve También Gol Oichi Y Hatsu Mal rollito Ahora bien Debemos dejar Un espacio libre Para que Munishige Tome vuelos Vale Ahora Será la que se muevan Todos Si cae alguno Abajo Será hora De atacarle Si no Seguiremos Para Vivo Están cayendo Muchos Este va Por acá Este va Por acá Que no vamos A beber Un nerd Bien Intimidamos Al Al Audino Por supuesto Me gusta ir a la batalla Con árbol Pero unas veces Incluso que podría Leer poesía O tomarte Yo tomarte No pero Leerme Una poesía Buena Murakami Alberti Mis autores Jaui Boritos Tu fe Sobre Protegedora No puedo Contigo Ahí estamos Primero Derrotado Ahora Tenemos que Dejar a Oichi Medio así Se ha hecho 15 PS Recordad Hay que ser objetivo Para ganar 15 PS No Para ganar No Oh, perdón. ¿Ten dormido artista, eh? No. ¿Y el que le piteado, ah, se quiso? ¡Desparten! ¿Me lo has jurado, no? ¡Esto no mola, amigos! Muy bien. Ahora Mune Shire debe usar... Marshmoney. Aumentadas estadísticas. Hoy Shire debe morir. Eliminada. Tienes un camino. La forma de altrucha es increíble. ¡Celebration! ¡En tu cara! ¡Eres impresionante! Debo rendirme. Marra. Marra. ¡En tu cara! ¡Fuera! 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 El conjunto de ganar. Te sorprendes, no hay forma de derrotarte. Sí, te voy a destrozar. Se nota que es alto. No creo que esto funciona. Se ha curado. ¡No! 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 Ahí vamos. A completar lo que debo. ¿Critico? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte eres! ¡Tenemos que rendirnos! ¡No importa! Conseguimos a Oichi, es lo que importa. Nunca pensé que con lo que tendría el plebejo de Tancelo y el Tancelo y el Tancelo es tan fuerte como tú. Tienes razón, estás derrotada en tu cara. Vamos a reclutarlos a todos y colocarlos en sus sitios. Perdón. Perdón. ¡Aleja! ¡Guardame esa partida! ¡Alejas! ¡Guardame esa partida! ¡Aleja! Munehige puede ser muy potente para el equipo, pero el único problema es saber que debería usar. Podría usar a Munehige, voy a usar a Munehige y a Takatane solos. Dos contra cuatro, esa es mi norma. No, dos contra cinco, eso es diferente. Así que, si podéis hacerlo en casa o no, la respuesta es clara. No, no podéis, no debéis sobre todo. Es estúpido e inútil. Yo por si acaso guardo la partida otra vez. ¿Quieren llamarme guarda partida man ahora mismo? Igual que existía He-Man. Vamos a sacar dos a cinco. Esas son mis apuestas. La posibilidad de ganar en estas condiciones es muy reducida. Tengo tres, una entre catorce posibilidades. Según un consejero, que no está en conferencia ahora mismo, pero después de su regreso de Madrid me ha llamado después de mandarle un análisis de matas. Me dijo que no es recomendable la estrategia que uso. Estoy arriesgando y me van a destrozar. Con esas palabras me lo ha dicho mi propio consejero. Porque no, no es cierto lo que quiero. Que salga de todo? Que salga de todo? Pero acertar. Aciertazo quedan cuatro. Es impresionante, me cinto. Recordad. Quietos. que nadie mueva un músculo y sobre todo mente en calma si toco los nodos estoy perdido estaba crítico así que la única solución es esperar espera, espera es una pera aumenta ataque acércate dame todo vale matemos al Suga al menos intentámoslo he eliminado que eran dos nunca pensé que podría ser alguien tan poderoso entonces y ahora Marshman el Adrian Stiles eliminado uno es algo sorprendente es algo sorprendente escapamos del modo golpeamos y ganamos ¡eh! me gusta Zulu ¿verdad? el Junto no puede ser parado tres minutos con dos Pokémon y podría haber llevado a Mune sigue solo pero preferiría llevar a Taka Tanya tenemos a todos estos para nosotros solos ahora bien yo dejaría libre el reino de Spectra así que yo voy a mandarlos a Autorreino Vacío a Yasa mientras esperan a que yo te doy mi turno ahora estamos en buenas posiciones solo hay un problema ya hemos usado a Mune Suga no importa ¿qué os digo? sencillo seguir por ejemplo miramos esta pequeña armada es una muy potente podemos mandar a Sorin y a Killo junto a dos inútiles que puedan contrarrestar fuerzas y por su parte puedo mandar a Moritillo y a Yasonara y sumar aún más fuerza para atacar medio Hanbei total ya he arriesgado hoy mucho y sigo arriesgando otro guardapartidas que hago y yo sigo diciendo esto jamás sin bajar en un beijo en un triple reino de una vez es muy arriesgado y os la jugaréis al extremo solo que lo bueno de esto es que estamos en Pugli sin persistir con bandera o matar a todos Carly Pampur Carnivine Friolu Jogenrola Starly dos vuelan y además pueden ir rápido esos no tienen nada que vuele bueno yo tengo más que vuelan si es que uno no lo piensa a veces pero tiene algo bueno y sabe aprovecharlo muy bien estamos posicionados para tomar 3 de las 4 banderas ya se mueve el Chufinaga Kanemori Yoshitsuru con tan mal carácter como Sorin lo sé tú y quita cada lado y no os ofendiendo a japoneses claro está no es porque es Dios esto se piensa los demás están lejos para tocarlas no pueden ir a por ellas es matemática pura lo que se debe total los Charmanders no son montañeros y además acaban de ir a por una bandera el nombre del del cereal ese que llamaban Sarchichaos pues vale soy magnánimo con los errores lo siento mucho si Dios me lo sigue no puedo seguir no me tío guardaespaldas buena habilidad es mejor inter ser de mí mojalos oh no volveremos no te preocupes no no me preocupa por tal estoy machacando las caras ya podéis decir adiós a ellas queréis una foto de recuerdo de adiós mi cara porque puede que me plantee sacar la estoy planteando sacar adiós mi cara hacer lo que debo popularizar aún más adiós mi cara y mi cara dale y dale mi oscua salten son buenos mira y aprende nuevamente nuevamente pastidianamente hola queréis una ducha tomad ducha empatados oh dios son muy poderosos oh no perdimos no lo puedo creer estáis perdiendo por qué por qué no brindillas oh nunca pensé que sería derrotado debo decirlo boniquillo toma la última quillo proteste y tú también y sinaga es que ya se acerca el fin de los turnos recordad que siempre hay que protegerse y un servidor sabe mucho o sea la próxima vez ganaremos tenemos que mantenernos más Sorin puede atacar bastante pero Sorin no ataca eternamente si al menos lograra pegar un crítico lo malo es que el momento de ataque ha acabado y este deberíamos pegarle por acá por la espalda toma masaje con un lápigo bomba lo siento lo siento por aquí pero quien no lo hace no lo gana ganamos otra vez vamos vamos en el azarte como que era en plan hemos ganado la victoria para nosotros mismos no me sorprende por supuesto al menos hemos destrozado tres más guardamos a la espera de saber si atacamos a Canbey o atacamos por otro mané vamos a atacar mejor a Canbey Canbey puedo ahora conseguir a Canbey porque sabes Canbey es débil pero Canbey es bueno puedo mandar a Ochi igualmente para que dé refuerzo y sumando la fuerza de este equipo tenemos un total de 435 contra 323 es arriesgado pero voy a guardar la partida para atacar otra vez total soy Atacemán y no paro en circunstancias ¿cómo estás? atacamos a Grisalia desilusión mandamos a toda la armada pot de gente potente en teorema de Pitágoras veamos cómo las arregla Canbey podrían haber elegido a Canbey para eso al menos eso es algo que decía Canbey yo no estoy a favor de ninguno puede que no 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 he cometido una espécie estoy libre aún me acuerdo las que pasó cuando Ranmaru es la que domina este reino el que domina otra vez otra vez que me olvido de que Ranmaru es un tío es un dichoso tío no no lo sigo lo sigo ¡Pues, chiquito! ¡Hala! Le han dado una trampa, me alegro. Por ellos. Se lo merecen. Que me toquen las narices. Estoy siendo suave. Sí. Lo incluyo. Llámalo XD. ¡Hanson, o Ichi! Vosotros tenéis que ir por la cara. Siete veces. Muy bien. Ni una palabra para esto. Estar carándola. Lo más malo. Tengo que esperar a que... A que Hanbei. Y Hanbei, mínimamente. Pasen por aquí. Es un buen luchador. No puedo cerrar a competir. Y que sea. Tenemos que correr rápido. Si no... ¡Adiós, mi cara! Dos en trampas. Dos en punto. Y ahora son las tres de la tarde. Y ahora son las tres de la tarde. Romeo no son las tres de la tarde. Es otra hora. Mira y aprende. Un ninja no necesita al final de la tarde. Solo tiene que cumplir su orden. ¡Marchman! Esto es la fe. ¡Marchman! Esto es la fe. ¡Marchman! ¡Qué gracioso! Por eso digo siempre. No hagáis esto en casa. Se ha arriesgado. Y además. No mola. Y podéis perder la cara. Y convertiros en sin cara. ¡Marchman! 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 Me salió de la jaula. ¡Gracias! ¡Marchman! 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 Se los estamos devolviendo bastante. Eso es ojo por ojo y lente por diente. Eso es ojo por ojo y lente por diente. Es amplificado para styles. Te va a darme sorprende. ¡Marchman! Informemos que no llego. Con el número de casillas. ¡Toma en la cara! ¡En! ¡Tu! ¡Cara! ¡Dios! ¡Eres sorprendente! ¡Me rindo! ¡Sí! ¡Se debe rotir! ¡Gracias! ¡No me sientan bien! Se siente mejor. ¿Qué masa? Vale, vamos a usar canción dulce. Todos estamos activos. Para empezar la caníbris. Oh, Dios. Simplemente eran puertos. Si el Marshmone sirve... No. Si el Marshmone sirve... Ha de ser ahora. Dos peces. Quitaré la bola poniguilla. Cerramos túnel. Seré pacifista, como sea, pero... En esto, todo vale. Vale, hay un hipnoparálisis... Pero hay dos intimidaciones. Qué pena es que a Hanbei no vaya a conseguirlo... Pero al menos conseguiré a Hanbei, que es más bueno. Sí, está lento por eso. Lo siento. Tienes que alargarte. Ah, se me ha quedado medio remetado en la cama. Pero no hemos ganado. No hemos hecho la victoria nuestra. Sí, Doichi. Sí, Doichi. Lo hemos logrado. Cuatro guerreros de seis. Estamos protegidos... Y victoriosos. Ahora bien, vamos a seleccionar... También... Que te haga que su... Que sale... Estáis reclutados para mi mismo. Dominar... El mundo. Bien, porque yo digo el mundo. Pues si no, basta. Dos, aquí. Y estamos protegidos otra vez. Decid lo que queráis. Pero esto no lo olvidéis hacer jamás. Pasemos al siguiente mes. Abril. La madame no sigue parece estar de primer grado. Tenemos que hacer algo. La fuerza de Munishiga. Tenemos que hacer algo. No, Munishiga sigue siendo fuerte. Su progreso golista debe ser parado con amor y honor. Cielos de arriba. Munishiga está muy bien que debería ser la alegría derrotarlo. Tadakashi. La hermana de Munishiga crece formidablemente. Tenemos que llevar nuestra fuerza al campo. Cai. No vale muy bien, parece que deberíamos derrotar a Munishiga. La hermana de Municillo sigue del 100% Prepáremoslo para atacar inmediatamente Tengo noticias, parece que el enemigo se está preparando, señor Municillo A partir de este mes puede ocurrir lo que sea random Y se puede fastidiaros la vida Y debéis pensar que debéis dominar cuanto antes Una vez habéis visto esto, debéis guardar rapidísimo Y empezar a preparar un plan O un plan con galletas Y quien esté listo para atacar, que lance la primera piedra Sexto solo tiene una solución Mistorno es un reino que se ha quedado cutre Municillo y Takatane no tienen mucho que pintar aquí Así que voy a mandar a dos de mi otra zona Dos de esta zona Hanso y Morquillo Hanso solo lo hago para dominar a gracia Y ahora me quedo Morquillo Morquillo Ahí está Se llaman para dominar Fijaos Mi ejército tiene 201 Gracia tiene 319 Esto no lo hagáis en casa Por ningún concepto En especial Si sois el competente Bueno, día 2 De esta estrategia Vamos a ir a valor Como comenté antes Voy a usar solo a Hanso y Morquillo Dos contra seis No hagáis esto en casa Bajo ningún concepto Hay que usar más Pokémon Y ser más lógico No quiero fastidiaros Pero Lo que estoy haciendo es absurdo Y no creo que deberais hacerlo 25 turnos Dos Pokémon Dos Seis ellos Sobre todo Me importan Los que no son La que no es gracia Aunque si queréis conseguirla Me he llevado un guerrero dorado Hanso Están moviéndose Como el pivote está puesto Si lo tengo en cuenta Muy bien Hanso por acá Y Morquillo abre la rueda Pero no ruedas Desde conocimiento Esto supone que Deberían empezar a andar Por allí De momento no Chikmasa se mueve ¿Quién se mueve? Kiremitsu Toku también Creo que no sé Si Toku ha hecho ningún Con el Seir Un ninja no necesita la victoria Solo necesita Quirir su tarea Bien dicho 48 peces Que quitamos En cuestión de un segundo Nunca pensé Que tendría privilegio De luchar con alguien Tan fuerte como tú Sí Es muy raro Luchar contra mí 32 peces No está mal Ay Gracias Está al lado Ahora la cosa Está clara Han trasladado a uno Hacia arriba Que trasladen a uno Con la grúa No es bueno Más La opinión del experto Nunca falla Wow Eres un buen luchador No puedes entrar a competir Recordad Los movimientos De la rueda Son de tipo 3 ¿Habré hecho bien? No lo creo Pero Si Moriquillo Nos recibe Estupendo Las ideas No están yendo bien Ahora bien Hacemos Que Moriquillo Suba su velocidad Primero Y se larga De la rueda Y ahora matamos A Gracia Con Sombrabilio Tres Que eran Oh bueno Parece que no puedo Compatir Están locos Shigemoto y Toshimitsu Y ahora bien Como ya están Eliminados casi todos Los obtenidos Vamos a ir Abajo No malo Las posiciones Donde han sido Colocados Veamos ¿Quiénes eran los que me quedan? Que no he fijado A ver si puede hacer Pleno No No voy a hacer pleno Yukimasa Ya no puede reclutarse Pero no sé Claro está Un golpe crítico O un golpe de Hanson Aún así Mi opinión Es que hay que atacar Dios tío Esto es bestial Se nota que esto es un buen show Bestial Las grúas siempre se mueven Tres casillas Como los peones de ajedrez Estupendo Abrimos grúa Se cierra el pivote Se abre el pivote Sin afectar a los míos Y vamos a atacar A este Un pese Ese es sortudo Y me ataca Ay Dios 27 pese Qué pena que Mineshige No le pudiera dar su habilidad Amoriquillo Recordad Recordad Las habilidades Son compatibles Con ciertos Pokémon No con todos En tu cara Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte amigo Y de todos modos No me ibas a hacer retroceder Yo es que soy como Algunos Vamos a usar a Marshman Sí, puede ser crítico Crítico Dios mío Dios mío Eres impresionante Tan fuerte que existiera Victoria Sí, Victoria Esto mola No ha sido Victoria Ha sido una locura Nunca hagáis esto en casa Me repetiré hasta 50 veces Pero no la hagáis jamás Parecés como una Chifa brillante Vendré contigo Gracias Ahora te vas A vosotros vais a Viteria A defenderme Tú, 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 tú Tú, tú y tú Nuestra armada ha crecido un montón Los Pokémon parecen encantados Creo Sí Lo parecen Guardamos la partida Y aún así ¿Qué va camino? Mi opinión Toca un pequeño cambio Vamos a quitar a los guerreros de espectra Bueno Dejaré a A Cambey Y voy a trasladar A dos guerreros Como ya sabéis Yo limito bastante Estas estrategias Así que voy a mandar Solo dos guerreros Para que ayuden Lo que significa Lo que significa Que vamos a mandar A estos Dos Y vamos a añadir Un guerrero más Que va a ser Solí Y como no Tenemos una fuerza De Doscientos 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 Porque recomendable Guadad la partida Y no hagáis esto en casa Yo Arriesgo Vosotros No Aniston Cambey Soin Monotoki Estas son las inútiles Que van aquí Hay mucho que ganar Y ganando esta victoria Excelente Comienza el combate La armada mía Contra Kai Cambey Es el único Que podría Reclutar A Kai Y aun así No la quiero En el equipo Así que El plan Va a ser Simplemente Destroza El enemigo O te Caes Vengo En primera fila Sorín Que es el más Óptimo Del combate Bueno El único Que sirve En el combate Es Sorín ¿Qué es que tiene Inteligencia? ¿Tendrá Las gallas? Están colocándose Tan cerca Que no sé Si son Ninjos O son Pines Matemáticamente Podría llegar Si no se mueve No sé No sé Es que el cálculo Es algo bueno ¿Qué? ¿Quieres jugar? Porque podemos Jugar a pasapalabras Si quieres Vale Aumenta su energía Se queda quieta Queda gracioso Mis estrategias Son famosas Por Ransom Nunca ha habido Nada que pueda Acabar con la Pura estrategia Y nunca lo habrá Sorín No Presumas tanto Vamos a un ataque Para ver Dos causos Instantáneos El de Kai ¿What? Ay Por lo menos Hay que ir Es realmente Impresionante Me he ido Kai no me importa Así que a los otros Los mato rápidamente Con lo que Me da la gana ¡Espabila! Pau Eres un buen luchador No, no puedes Esperar competir Tú no puedes Esperar nada Es inútil Vamos A Ataca Kanbei Un hitter Bueno Vale Sorín Y Munezoki Si Se llevan Daños Pequeños ¿Eh? ¿Asustado? Toma agua Pero pues Quedan dos Guau Nunca había Visto Luchar Como tú Antes Ni Nunca lo verás Vale Bueno Por acá Esto va a ser sorprendente No me extraña Que me caje de ti A veces Y lo más gracioso Es que Sorín Soporte el frío Toma torta Jugamos Jugamos al dominó ¿Eh? A ver si esto te mola Dos veces Muy bien Sorín Agua Orgulloso Queda Solo Lo cae Y ganamos Veo que te gusta esto Esto es la guerra De los becerros Y en tu cara Ya no vamos Nos han atrapado Páncer Creo Que es un poquito Malo No hay nada Razonable Que serán nada Que una vigilia nuestra Al menos Estamos ganando Bastante bien Cinco guerreros Más Gracias a mi Inicitud Bueno Ya tenemos Por lo menos El norte Ocupado El norte Y el centro Solo me queda El sur Por dominar En fin Lo conseguimos Guardamos Otra vez Y yo Si me disculpáis Voy a ver Cómo voy a seguir Atacando De manera Estúpida E irresponsable Tarakashi Vamos a lanzar Unos cuantos guerreros Al combate Magoichi Y Kyo Porque necesito Un par de Carnivines Siempre soy así Quito a Este Starling Y tendríamos Que conseguir También un Luchador Cómo no Bueno Y un fuego Recordar Yo soy Un Estrojera Soy Alguien Que piensa Poco Y ataca Mucho Yo no Soy Como René Descartes Necesitamos Un Luchador Más A falta Món Eto Que Bueno Son Los Los Pegatortas Los Motosanes Mejor dicho Y Se Que Hago Inútilmente Mandando Un Ejército Con 466 De Fuerza Atacando De 442 Con Un Spillix Que Además Tiene 132 De Fuerza Pero Al menos Esto es un Estupidez Este es el Show Estupido De Adrian Stiles Donde Ataco A Los Reinos De Manera Tonta Listos Ya Simplemente Vale Y Y Tras Esto Hay amplias Posibilidades De Que Paz Se De Mejo Ataque A Algún Reino Más Total Mi Defensa Es Buena Y Desafío Excelente Esto Va A Tener Cola Y Coca Cola No Están Colocados En Ninguna Tantilla Y Además Recuerdo Que Hay Tres Guerreros Que No Le Afe Por A Por Al Al A Ataque Van Todos Tarakasu Yasumasa Está Ahí El Jiro Se Mueve Excelente Naomasa Muy Bien Isa También Conocido Como Come Pasteles Vale Hacemos El Show Por Aquí Van Pasando Ya Están Acercándose Ina Y El Del Pastel Bueno El Pan El Bollo Lo Que Sea Llevo Ichi Por Llevar Algo No Por Nada Bien Están Moviéndose Justo Como Yo Esperaba Con Explicación Y Y Sin Fast Y Sin Y Sin Doño Al Propio Aliado Me Mola Tío Es duro Cuando estás Luchando Con Mujeres Especialmente Cuando son Guapas No piensas Eso Carnival Claro Él Lo Piensa Total Su Dueño Tenemos En Cuenta Quien Es Como Mate Ina Perfecto 6 Pesos Para Ina Es Bueno Tengo Que Decirlo No Tengo Oportunidades Contigo A ti Te Elimino Ina Elimino Quien Cuatro Tanta fuerza Aún tengo mucho Que llegar Si Ina Si Ina Veamos Algún guerrero Puede Tener Rally Y Y Ayudar No 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 Tienen No Me Extraño Con Lodo Pa Vuestras Gócharas ¿Os gusta El tango? Creo que Si Sinca Pensé Que Conocería Alguien Tan Pote Doso Como Tú Y En Especial Cuando Te Quedan Pese Toma Asquas Dios Mío Eres Impresionante Me Rindo Me Encantan Los Inútiles Esto Simple Simple Mario Digo Simple Simple Mario Simple Fica A ver Cuánto Me Queda De 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 48 Pes Si Está Mala Es Que Caralidad Dios Afortunadamente Ninguna Cara Dice Adiós Y yo Dale Por detrás Y tú Magoichi Lo mismo Cuanto 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 más Lo quitéis Mejor Pero Cuidado Con Ser Físicos Tien Tien Tienes Tienes Esquipes Esto no es capoeira 9 PS Salvado por los pelos Es mi show Salvado por los pelos Nunca pensé que conocería a alguien tan potente como tú No lo pensabas, eh Pues aquí está Adrián Stiles El castillo De la nación 48 PS Le he reducido la precisión Ahora vamos a darle unas ascuas Para ver si le quemamos De segundo grado No Le pegamos unos lácteos cepa Pero desde aquí Para que mis aliados sean Protegidos Perdemos salud Pero Somos positivos Toma Uy Y ahora está Canción dulce Todos a recuperarse Perfecto Oichi Por lo menos a eso Por eso llevaba A Oichi No ha fallado Ha sido un stratérico Menos mal que le estoy intimidando Cada Segundo Corremos Para prepararnos La posición Magoichi Por acá A su cara Y Kiyo a su cara También Lo malo No está logrando Críticos Ahora Sulo por acá Para que no dañe Digo Go por acá Para que no dañe A quien no debe Y de nada Que mando por acá 20 PS que le quedan A este enemigo Estaba evitándose por segundos Intentará dar a Magoichi A los dos Vale 3 PS 27 PS Estamos resistiendo Un extremis Pero yo recuerdo Cómo es el combate Pégale Golpéale Atácale Y no pienses En las ramificaciones Negativas Magoichi Tú te sacrificas Por nosotros Filofilado Rendirse es importante En la Como una batalla En una estrategia De batalla Como otra Oficialado Vale Venga Mátalo Un PS Y una quemadura O sea Que hemos ganado Simplemente Por darle Solo a hierro 21 PS Y la quemadura Lo mata Ganamos nosotros Lo hemos ganado Las cosas No hemos hecho La victoria nuestra Ole Con 5 de 6 guerreros Dorados Digo Bueno Y un dorado Reclutamos Ina Ugi Ina Omasa Yosumasa Isa Todo esto Ahora Tenemos Que Ponernos En un lugar Donde se queden Protegidos Y ahora Podemos Guardar Que gran victoria Colegas Y bueno Lo único Que nos queda Por este mes En mi opinión Es atacar A Yukimura Vamos a buscar Buenos soldados Bueno Y a Munishige Vamos a Tengadar A Munishige Y a Takatane Por acá Y vamos A deshacernos De los demás O no Panece Usar Dos Starless Es bueno Solo que También necesitamos Agua O roca Y una roca Minen Muy bien Mi objetivo Es conseguir Que Yukimura Sea una Y kunoichi One Así que Vamos a Guardar La partida Antes de Empezar Oh Y me Oh no Me olvidaba De que Tenía que Llevar Un guerrero Un Más Sí Llevaré Un Más Este con Un Fantasma Reguardamos Otra vez Y ahora Preparados Para invadir El reino De Yukimura Llevaré Llevaré Ese es mi equipo Y Yukimura Llevaré Pepe Scruggie Bunshlats Llevaré Llevaré Charmander Aaron Fácil Equipo Yo creo que Sí Esta es una Estrategia Que yo llamo Llevitón Nos volamos Y saco Un nuevo El trabajo En este Scenario De Funtain Así que Deberían tener Fuerza suficiente Para intentarlo Inútil Vale Ya han quitado Agua Y cuando quitan El hada Ya podéis empezar A atacar De vuestra manera Posible Buen Este se mata De un golpe Además Si tuvieran Tengo 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 Sorprendido Tu estrategia Sorprendido Y a ti También Cuatro Tengo Sorprendido De tu talento No puedo Contigo Tranquilo Tío No Problem No Problem Me siguen Que bien Sigue Que para algo te llaman el resistidor Recuerda siempre La regla de oro Ataca a tu enemigo Comprueba el daño Y luego ataca de nuevo No lo sé, no parece una persona para la que trabajar Movimiento doble En tu cara Puedo ser el enemigo hoy, pero siento algo grande Lo que siento es que te he pegado una paliza Takatania, no falles Ahí está Solo nos queda El muchlax Al cual le queda poco para perder la cara O se salva de momento Lamentablemente se salva de momento Ya le dan a Munishige lo que se debe ¿Qué vida es esa de caja de almuerzo? Que me prepara una caja de almuerzo Si es así Eliminado Eso es más difícil No sabía que alguien tan fuerte como eso existiera ¿Ves? El viento no puede pararse por nadie Muy bien Muy bien, Munishige Lo demuestras Y tenemos a los seis guerreros para mí Solo Ahora bien Reclutamos Si puede ser de tu servicio Acepta Si, necesito que protejáis Pugilis de momento Tenemos en cuenta de que No tenemos armada para atacar más Así que tenemos que pensar Óptimamente ¿Qué es lo que hay que hacer? Espera 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 Es una pera Yo espero Sobre todo Que Randomizer No me haga La vida imposible Muy bien Muy Pero que muy bien Ahora bien Solo nos queda calcular Necesitamos Agua Un fantasma Bueno, necesitamos Fantasmas Agua Para beneficiar el fuego Recordad que el agua es lo mejor Ahora trasladamos a Can Bay Bueno, yo ¿Dónde estabas? Ah Lo siento Es que me he olvidado De dónde iba Si voy a organizar un equipo Tengo que organizarlo En un sitio Conjero Ningún desliz No vale ser que haga Otra vez el punto Muy bueno Y Y Yukimura Pensándolo bien Yukimura Puede irme bien Ella no tiene Probabilidad con él Así que Rimple Este es el plan Los trasladamos A cojera Y dejaré estos dos ninjas Conmigo Porque uno me puede ir bien Vamos a Empezar el show El maquina del show Voy a pasar como el verdadero rojero vive Bueno, no te dañes Muy bien Contra Kanesug Eliminar al enemigo con odio Con odio La armada estará firme y fija Inútil es de la vida Voy a cargarme los antes que Y tan rápido que si Que si no me veis Es que estoy Bailando Charleston Vale Por acá Por acá Ahora a ver Que hacen ellos Que hayas Y empezamos bien Fallaste Que no sube Pero ya Zen intenta unir Total Los abras No hacen más que Con De 10 días Se están protegiendo bien Compensibles No quieren perder Muy bien Vosotros Acá Ahí Pongo gasolina aquí Porque él puede dar golpes Bueno Antes de que empiece Ahí todo mal Si que muera el fuego Cambie Al lado de ese Recordad Moverse Ayuda Vale, 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 vale Falla Bien Oh, gracias Siempre cuando Dale Ja, ja Falláis Los dos Sois inútiles El volcán El volcán No se ha vuelto activo Vale Ahora bien Vale Este ninja No tiene Sabilidad O sea Que puede fallar Pero aún así He eliminado dos Entonces Sé que cuando Estoy en un Tampoco Yo sé Como que Es algo De razón Me es Bueno Adrien Esteja Acaba de cometer Un gran error Error Crítico Vamos A por el Sobín Eso Permite Estar mejor Vale Vale, vale Críticos Conoce El verdadero Significado Del honor Yukimura Cara Fuera La cara De sorín Pues vas a enterarte Ahora no he Comencido el error Y te golpeo En Tu Cara Hemos luchado Con 10 Niñas Pero siento Que podemos ser Aliados Si Si a ella No le importa Bombayas Estoy seguro De que todo el mundo Sabrá Tus talentos Pronto Y es inútil Que intenten Atacarme He ganado Yo Se lo sabré Yo No lo necesito Golpear Con algo bueno Y eso bueno Debe ser Falso Eliminado Nunca pensé Que no se Entendía Con el Eje Y Existe Con alguien Tan fuerte Como tú Olé Olé Estos Soldados Han hecho Todo lo bueno Seis Guerreros Más Ahora bien Vamos a Maternos A todos No lucharán En este Episodio Especial Pero Lleveremos Para atacar Los últimos Dos reinos Mi plan Es atacar Concretamente Desde Fontaine Enhorabuena Nuestros aliados Han llegado 50 Los que hemos Están felices Con tantos amigos Muy bien Muy bien Y muy bien Para todos Veis He hecho Un buen Tabalaje En 5 meses Pensad Que yo pensaba Calcular 6 Bueno Vamos a Por la Armada Okuni Ahora Okuni Es débil O sea Llevamos Débil Podemos Llevar A Iroha Este con Un fantasma Y un gachón Con los sustituyos Y necesito Un dorado Un dorado Cualquiera Y no Y no Tengo Tengo una De estos Cuentos Y los voy a mandar Aquí A esperar Y voy a Devolver Voy a meter mejor A este Con Paulier Recordad Que Paulier Tiene más potencia Fijaos Fijaos 222 Contra 226 Guardad la partida Antes Porque Esto no Es divertido Lo he elegido Os habéis dado Primer remate Final Grinli Tres soldados Y ningún reforzo Eso es lo que mola Y no está lista, vamos a empezar Muy bien Ina es la que debe matar Al Aculi Y los demás deben matar Al resto A la batalla Lo bueno es que yo he venido Un volador Los voladores esquiman todas las trampas Así que en mi opinión Iroha Debe fumar cada una de las banderas Antes que el resto Eina va a ir por aquí Por el momento Okuni empieza Moviéndose de manera muy mala De la manera de la que no puedo reclutarla Pero da igual Okuni no me importa ahora que lo pienso A mi me importan los demás guerreros Nada de trampas Vuelo rápido Y clicar Para volar Es un chiste nada más Vale Omi tiene bandera Okuni está al lado Tetsu Toma la bandera Banderas Esta la cosa cruda Okuni Toma Dos de las Tres banderas Como toque la última Significará Perdida automática perdonemos automáticamente pero ya lo ha dicho uno de azúcar eres un buen competidor no puedo contigo así que yo me cojo la bandera y yo mientras voy a ir acercándome a este para darle un poquito de torta en la cara ese es mi show torta en la cara parece que yo voy a pegarme un poco instantáneo lo bueno es que en este caso el Kuni no puede quitarme la bandera mía ni que es masa debido a que el tipo veneno jamás hace daño al acero ya que me ha fallado vale sigo pensando bien esto es estrategia esto es pensar ¿quieres ganar? ganar lograrás debería usar movimiento crack ahora que me acuerdo eliminado nunca pensé que tendría que ir a estar con alguien tan fuerte como tú puede que te alegres de haberlo intentado me levantar el cuento ahora mismo no han venenado pero yo yo no le doy importancia bueno yo he ganado yo quiero decir lo bueno de los combates de banderas es que cuando la tocas ganas la bandera listos esta victoria me ha dado fuerza y te dará más dos soldados más y solo nos queda un reino por dominar y una vez este yo gané primero le gané aquí vale como llevábamos menos de de cuatro se han unido la armada directa pero lo hemos guardado ok queda contain el último reino la última bandera barrera la última frontera lo que sé y yo no estoy dispuesto a pasarme un rato voy a mantener a más que a Pokémon dorados y Pokémon con más fuerza para fastidiar la vida a los containers aunque deje de noces protegidos soy así puedo hacer el estúpido cuando quiero mis estrategias estúpidas e incluyo al guapero y ahora al ataque de Aurora de Aurora a por la mar último combate duplicamos bastante su fuerza ok y ahora vamos a empezar a acabar con esto rápido es la última batalla la última frontera vamos allá 748 con 326 de fuerza equipo mío Staravia Frosty Carnival Ampharos Violin Roggenrola Ranmaru Lleva Gratini Miao Kimbo Aaron Lidia Chinchino Moverse es bueno para atacar lo mejor golpear tronco ¿qué pasa? vamos a volar en el momento soy morón sí lo soy tengo Pokémon con más de más de 40 PS sé que con 8 así que no sé que mole primeras 6 posiciones se mueven cabezas no es retroceso muy bien mi cabra vale no me os dejáis en las narices voy a fastidiaros sí o sí vale tiempo de algo de ninjutsu primera eliminación quedan tiempo dejadme fuera cállate di adiós a tu cara da igual ramar o eliminada eliminado puedes ser enemigo pero eres impresionante celebración doble turno a tu cara no puedo no puedo ni siquiera a tu excelencia me rindo puedo dar en dos caras excelente vale dos pesos desplazadora no puedo contigo dios debiluchos 46 de fuerza que le quedan como va ir esto me pregunto 88 87 86 turno turno del final 72 veces que quitamos en 135 que he quitado impresionante simplemente no puedo contigo celebramos otra vez y eso significa la victoria es nuestra capítulo completo otra vez has dicho excelentemente no puedo competir ves le dito no se puede parar y hemos logrado los últimos seis guerreros de esta aventura todos a las reclutadas os digo a los reclutados los reinos vacíos se quedarán llenos y luego repartiremos trocito de parcela trocito de parcela y el resto para ocupar los reinos de punto ramaru ha perdido muy bien muy bien no esperaba tanto a victoria debo decir de hecho quiero que ser un señor de guerra me sentaría bien cuanta insolencia soy la única señora de guerra por aquí puede ser una señora de guerra de aquí en real 6 pero no creo que el resto del mundo le importe de lo que ocurre allí no piensas eso quinchillo el mundo no voy a ir a tan discursivo jeje y con eso Kunishike ganó el concurso de los guerreros junior y pronto desapareció del reino quien sabe cuando se volverá el lado de quinchillo bueno 16 historias superadas en el próximo episodio la número 17 van 17 pero queréis saberla esperad y no porque de lo que